Se ha visto que la extinción de aves se está viendo bastante afectada y por eso tenemos a un invitado muy especial esta tarde aquí porque es necesario que este 2021 actuemos para que protejamos el ecosistema y las aves y por eso le damos bienvenida al doctor Oliver Comar que se encuentra en vivo con nosotros. Muchísimas gracias doctor. Bienvenido doctor. Es un placer saludarle. Bueno, quiero decir feliz año nuevo para ustedes, felices fiestas, felices fiestas a todos los que están escuchando y viendo y gracias por la invitación. Es un placer tenerlo aquí en nuestra casa doctor y sobre todo con este excelente tema José Cover. Sí, es un tema de concientización además a los jóvenes que nos escuchan en vivo. La primera pregunta es qué retos tenemos que enfrentar doctor este año 2021 que está por llegar, que esperamos que sea diferente, para cuidar nuestras aves en el territorio nacional, un país como lo decía mi compañera Marza Madi, rico en flora y fauna también. Yo creo que el principal amenaza para las aves en Honduras es que muchas personas viven en ciudades y en pueblos y no están conscientes de la gran diversidad de aves que viven en los bosques. En los hábitats naturales, los ecosistemas, las áreas protegidas. Entonces hay como una falta de valorización por todos esos ecosistemas donde viven las aves. Y las aves son uno de los recursos de más valor para Honduras. O sea, algo que puede atraer mucha gente a Honduras en el futuro, que puede atraer inversión en Honduras, visita de turistas, empleos para los jóvenes que pueden atender a los turistas en el futuro. Y Honduras es alguien muy importante, pero la mayoría de gente no están conscientes de esas aves o cómo son o cuáles son, ¿verdad? Entonces hay un gran trabajo para personas como los colegas míos en la Asociación Hondureña de Ornitología para concientizar a los hondureños de la importancia de las aves en el país. Claro que sí. Es uno de los grandes retos para nosotros. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Honduras que nos proporcionó el doctor Oliver Comar, quien es el presidente de la Asociación Hondureña de Ornitología y además profesor de ecología en la Universidad Zamorano. Ahora bien, doctor, ¿cuál es esa campaña que se viene de parte de ustedes para que este 2021 actuemos para proteger nuestro ecosistema? Yo me gustaría que todos los hondureños tomaran un momento para simplemente fijar en los diferentes tipos de aves que tienen alrededor de ellos. Puede ser que no lo reconocen al inicio, pero quiero invitar a todos a visitar a la ASHO, la Asociación Hondureña de Ornitología en el internet, porque en nuestro sitio web ahí pueden encontrar guías de las aves de las ciudades principales de Honduras. Pueden también encontrar enlaces para 13 diferentes clubes de observación de aves en diferentes pueblos de Honduras. La mayoría de las ciudades tienen un club de observación de aves. Y si están realmente preocupados, si ya sientan que quieren hacer algo para proteger a las aves, les invito a todos que pueden unirse a la familia de la Asociación Hondureña de Ornitología. Pueden ser miembros de nuestra organización consiguiendo una membresía anual, que es una inversión de 500 lempiras. Muy barato. Muy barato, la verdad. Una inversión de 500 lempiras es una inversión, no es un gasto, como bien lo decía el doctor, es una inversión porque estamos tratando de ser conscientes con los jóvenes. A veces invertimos en cualquier otra cosa, Omar Zamavi, pero qué bueno es invertir en esto que tanto debemos de amar como hondureños. Yo agradezco profundamente al doctor Comar por acompañarnos en vivo y felicitarles por la gran labor que realizan, doctor. Muchísimas gracias por eso, de verdad. Claro que sí. Aparte de esta acción como apoyo, ¿qué otros sitios podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo los podemos buscar? ¿Cómo podemos ser proactivos? Ser miembros. Y miembros también. ¿Cómo lo pueden hacer? De otra forma y apoyar esta noble causa. Bueno, vaya a avesdehonduras.org, es el sitio web de la ASHO, ahí está un formulario para ser miembro. De hecho, para los jóvenes que tienen edad de 12 a 17, el costo es 300 lempiras, el mío es 500 lempiras. Es más barato todavía. Entonces, ahí, bueno, además de esto, pueden encontrar un fin de información sobre las aves de Honduras, visitando un sitio web que se llama eBird.org y otro sitio web que se llama iNaturalist.org. Qué súper, ahora yo quiero preguntarle al doctor Oliver Comar, ¿cómo nació la Asociación Hondureña de Ornitología? Porque la verdad que yo nunca la había escuchado, Josué, entonces me sorprende que haya esta asociación y que ahora, pues, ya está siendo más o nada y, sobre todo, ahora con esta campaña motivando, ¿verdad?, al pueblo hondureño para que se comprometa a cuidar esas riquezas que muchas veces desconocemos. Perfecto. Somos una organización de 10 años, o sea, ya cumplimos 10 años. Fuimos fundados por un grupo de observadores de aves. Entonces, hay, no sé, puede ser 200 personas en Honduras que se dedican a un pasatiempo de observación de aves y se forman los clubes de observadores de aves. Entonces, formaron la ASO hace 10 años antes de que existían los clubes de observación de aves y ahora la ASO se ha convertido en una organización para la conservación de las aves. Entonces, desde el centro de la ASO trabajamos para concientizar al pueblo, para apoyar a los clubes de observación de aves. También apoyamos a los investigadores de aves con un poco de apoyo financiero para giras y cosas así, para el colecto de datos, para sus estudios. También apoyamos proyectos de conservación específicos. Entonces, si alguien quiere aprender sobre las aves, hay 760 especies de aves en Honduras. Muchas, muchas aves, muy bellas, muy bonitas. Aves como el ave nacional, la guara roja. Si alguien quiere conocer cómo identificar las aves o cómo hacer observación de aves, muy bien se puede conseguir un montón de información en nuestro sitio web. Ahora, también voy a mencionar nuestra página de Facebook, porque en la página de Facebook de la Asociación Hondureña de Ornitología, hay unos 24 charlas, como charlas magistrales en Facebook Live. Entonces, todos están archivados ahí y uno puede ver una serie de más de 20 charlas sobre cómo conocer las diferentes familias de aves en Honduras, y cómo usar herramientas para conocer más de las aves, herramientas que son gratis y disponibles en línea, y cómo hacer dibujos de aves. Hay un montón de información disponible en nuestra página de Facebook y en nuestras redes sociales. Y todo eso es gratis. Uno puede llegar y disfrutar de todas las aves del país. En Honduras, Marzamadi, son pocos los ornitólogos. Hablando acerca de ornitología, es la ciencia que estudia los pájaros, las aves, el trabajo que realiza el doctor Oliver Comar, de verdad, es de aplaudir, es de felicitar públicamente. Y yo quiero invitar a todos los jóvenes que nos ven y nos escuchen a través de la radio para que seamos parte de esta buena actividad. Claro que sí. De preservar, de conservar y apoyar este trabajo maravilloso que están haciendo ellos, Marzamadi. Claro que sí. Y bueno, la verdad que tenemos que felicitarlos nuevamente, José Coer, porque es una bonita forma de cuidar lo que Dios nos dio, ¿verdad? Esa riqueza que Dios nos dio y conservarla y luchar como, o sea, todos juntos, se puede hacer un mejor trabajo. Ahora, bueno, estamos viendo algunas imágenes, doctor. Esas imágenes ustedes las han tomado aquí en Honduras, ¿verdad? Estas aves. Todas las imágenes son de Honduras. Todas son imágenes de Honduras. Todas son imágenes de Honduras. Qué maravilla, José Coer. Es una maravilla, de verdad. Antes de despedir la entrevista, yo quiero que el doctor haga una invitación a todos los jóvenes, nuevamente, para que generemos conciencia en la audiencia en este momento y que es algo que nos debe interesar a todos. Mar Samadhi, y en este momento, doctor, el espacio es suyo para que pueda hacer una labor de conciencia a continuación. Perfecto. Muchas gracias. Quiero comentar que durante las últimas décadas, hasta 50 años, Honduras ha perdido mucho de su naturaleza. Ha perdido más del 60% de sus bosques naturales, por ejemplo, y probablemente más del 60% de las aves silvestres. Al mismo tiempo, la población de Honduras está expandiendo. Los seres humanos hemos expandido muchísimo. O sea, ahorita, comparado a hace 50 años, hay más de tres veces más personas. Y las personas generan una cantidad de amenazas a las aves. Algunos quieren tenerlos como mascotas. Otros están contaminando o destruyendo su hábitat, etc. Entonces, necesitamos conservar las aves como un valorosísimo recurso natural de Honduras. Y les invito a todos ustedes a unir a este esfuerzo. Fíjense en lo bello de las aves en sus jardines, alrededor de sus casas o sus pueblos. Y aprende de las aves visitando las redes sociales, la página Facebook y el sitio web de la Asociación Hondureña de Ornitología. Y todos son bienvenidos para unirse a la membresía de nuestra asociación. Y de esa forma, aprender cómo se puede observar a las aves y conocer de las aves y protegerlas. Nos esperamos algún día reencontrarnos personalmente con el doctor Oliver Comar, que va a ser un privilegio, efectivamente. Así es. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A esa campaña. Sin duda, Marzamadi. Gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo esta tarde aquí en nuestra casa. Y sobre todo, con estas excelentes noticias. La placer es mía. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Feliz año nuevo! Igualmente. ¡Feliz año nuevo para usted! ¡Feliz año nuevo! Muchas gracias. Adiós. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos, Marzamadi, en vivo al programa. Qué importante información que como jóvenes debemos de saber. No todo es entretenimiento, no todo es música. También hay información de interés que como país tenemos que interesarnos. Vamos a la pausa y ya regresamos en vivo.